y que es lo que me gusta un nuevo video y hoy les traigo un pequeño bienvenido a mi canal, a tu canal y a nuestro canal Gracias por ver el video ¿Ya estas grabando? 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 ¿Ya esta 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 grabando? ¿Ya estas grabando? ¿Ya esta grabando? ¿Quieres que te vas a beber esta noche? Claro, hoy voy a París, miren la ginecóloga aquí, miren la ginecóloga aquí, porque me llamaba la ginecóloga de hoy. Carmen, dale. Yo me lo he hecho a Helen, y tú me lo he hecho a Helen. Moriremos. Helen, Helen, te tengo el tuyo aquí. Mira, siento como que tiene la tequila muy agarrada, pásame acá. Dale para acá. Mira, pásame el tequila, por favor, devuelve su devolución a su dueño. Tequila. Señor, lo que yo me voy a poner a París hoy. No, Helen, Helen, hay que entregarle su... Deja la transferencia. Oh, pero mire, ya cogió la cuerda, ya, mira. No, déjala, déjala. Señores, Helen, que cogió la cuerda. Vamos a comprarla ahí. No, entonces tú voy a poner cinco. ¿Cuántas que voy a poner? Cinco cervezas. ¿Qué qué? Dime que sí quiere que tú te quedes. Dígame que yo ya me voy a botar. Desmonten a la cocha. Desmonten a la cocha. Desmontenla. La compramos ahí, añale. Claro, no la compramos aquí y no ellos la despachan. Yo manejo. Algunos se ponen a un lado y no somos muy bien. O vamos. Eso es una nota. Entonces todo el mundo va a los ojos, la vaina de cabos hoy, nadie va a trabajar. Oye, ese abogado, ¿cómo trabajas solo? Oye Rafael, mi nombre es quien la vio a la casa, me dijo, quito feo, está coronado tú. Me paro por la gana. Señor, me he tenido que bajar para hacer la cocina. Me hacía en el chico. Pero tú estás en vino, Lalo. No digas muchas malas palabras, que no tienes que dictar de mal. Tenemos, ya aquí tenemos la, ¿cómo es que se llaman los restaurantes? La Che, aquí está. Está bien. Está armando. La Che. Yo quisiera como que le caiga una paloma, le caiga el teléfono, una vez que ella va a hacer. Yo traje eso, porque que le inventaste, me inventaste eso. Entonces la que vas a sonar más eres. ¿De qué? Esa es la que vas echando el marido, casi que tú vayas ahí arriba. Yo camina, que camina, se está llamando. Aquí tenemos, en el destacamento de humo, un departamento de humo y grasa. He sacado de humo y grasa. Aquí hay una espalda. Y le voy a hacer más. Aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco. Aquí hay una espalda. Aquí hay una espalda. Aquí hay una espalda. Es una foto. Pero no hay un miembro, ¿qué? Lo es que tú crees que puede ser? Aquí hay un hueco. O sea, esto se ve bueno. Aquí hay una espalda. Llevaron que es un pan a la preña Ella ya me olvidó Me olvidó, me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? En cada primavera Llega con la brisa De la nueva arena El mar de la arena Es mi ensayo Es mi ensayo Es mi ensayo Ay, no se va a buscar otra María, ¿Puede hacer una vez? No, ya yo lo sabía Es mi ensayo Es mi ensayo No, ya yo lo sabía Todo lo sabía No, ya yo lo sabía Con él No, ya yo lo sabía No, ya lo sabía